Fue todo un reto el decidirme a hacer el máster cuando tenía mellizos de dos años trabajaba y todo lo que esto acarrea y piensas que no vas a tener tiempo que es imposible pero cuando te pones sabes que lo tienes que hacer tienes fechas de entrega de trabajos tienes plazos tienes exámenes y tienes que planificarte y organizarte y sacas el tiempo pues de los ratos que puedes Fue una experiencia muy gratificante volver a estudiar después de cierto tiempo que ya llevaba sin sin hacerlo algo que me gustaba además que tenía ganas de hacer porque tenía ganas de orientar mi carrera profesional hacia la hacia la enseñanza Yo recuerdo con las prácticas los nervios de esos de salir a la pizarra a dar la primera lección vamos hay que pasarlos es cuando te das cuenta si de verdad quieres ser profesor o no porque es muy diferente de a lo mejor la idea que nos hacemos todos de ser de ser profesor gracias también a este cambio en mi carrera profesional puedo disfrutar de mis hijos por las tardes llevarlos al colegio recogerles y disfrutar de sus mismas vacaciones y bueno es la ventaja de ser de ser profe los profesores nunca dicen trabajo como profesor sino soy profesor y eso es porque tú estás contento y te tiene que gustar lo que haces si no no podrías lo que me formé será online porque es yo presencial ahora tengo ya muchas dificultades para cumplir con un horario estricto de acudir a clase y pero vamos además que estoy contenta con la experiencia que me fue bien y entonces tampoco tendría ningún motivo para no para no repetir con esta con esta modalidad de estudio gracias al máster ha cambiado mi trayectoria profesional hacia lo que yo buscaba y hacia lo que yo hacia lo que yo quería no